Hola que tal mi gente muy buenas tardes días o noches dependiendo a la hora de que vean este vídeo pues bueno surge un nuevo movimiento peligra la patria peligra méxico y es que sale a relucir este nuevo pues movimiento que se le conoce como mexico lectivo quién es mexico lectivo vámonos a ver este vídeo familia de presentación que lanzaron para que usted sepa más o menos de qué trata la cosa así que vámonos a ver el vídeo hoy participamos en este encuentro colectivo mexicanas y mexicanos que venimos de todos lados de las ciudades del campo de las escuelas de la investigación científica de los pequeños negocios y de las grandes empresas de la cultura del deporte de la sociedad civil y del activismo en calles nos vamos convencidos de que hoy lo que toca es trabajar en colectivo porque sólo así podremos encaminar a méxico hacia una nueva visión de país lo que sigue es llevar lejos nuestras ideas y seguir construyendo el méxico que queremos desde la diversidad de cada estado en la calle en los pueblos en las plazas públicas en las grandes ciudades lo que sigue es usar las herramientas digitales para participar y contribuir desde cualquier espacio hoy inicia el esfuerzo colectivo porque somos más quienes queremos ver a méxico sobreponerse a la indiferencia en colectivo para superar los desacuerdos y trabajar desde nuestras coincidencias por el presente y el futuro de méxico por todas y todos hoy méxico lectivo pues ahí lo tienen familia muy bonito el vídeo y todo pero usted se estará preguntando quiénes están detrás de este movimiento méxico lectivo y déjeme decirle que entre los que destacan se encuentra el senador darte dante delgado el ex candidato presidencial este que fue polémico francisco la bastida que se ganó el apodo de la vestida o el mandilón usted ya lo podrá recordar en alrededor de la historia en cuanto a la política mexicana también se encuentra el señor cuau temo cárdenas así es este personaje que forma parte no de aquella época tan controversial en la política mexicana sin embargo respecto a este nacimiento de este movimiento el presidente andrés manuel lópez obrador prácticamente dijo que no se va a tomar ninguna represaria ya que todos estamos en el total derecho de expresar nuestra libre opinión sin embargo este tipo de actos no tienen que afectar a terceras personas así que vamos a ver qué fue lo que comentó el presidente andrés manuel lópez obrador y cuál es su postura cuando se le cuestionó respecto a este nuevo movimiento o señalan que los programas de volviendo son un desastre y que la democracia está en riesgo ayer presentaron este colectivo pues qué opina de esto presidente pues que están en su derecho de manifestarse de agruparse y están pues en contra de nosotros de la transformación del país de lo que estamos nosotros llevando a cabo con millones de mexicanos pero están en todos sus derechos de expresarse de manifestarse nosotros estamos obligados a garantizar el derecho a disentir eso es lo que puedo comentar y la gente los ciudadanos pues son los que este al final deciden siempre es así en la democracia que opina por ejemplo que cuauhtémoc cárdenas vaya en este grupo con francisco la bastida por ejemplo pero es este normal es que tienen que ejercer su derecho de manifestación y no están de acuerdo con nuestro proyecto de transformación están más cerca del bloque conservador es una especie de ala moderada del bloque conservador pero así ha sido siempre cuando se lucha por un cambio verdadero cuando no se opta por la simulación por el gatopardismo eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual pues ahí lo tienen familia la postura del presidente andrés manuel lópez obrador quien comenta que pues se respetarán todas estas garantías ya que todos somos libres de ejercer nuestra libre opinión y que pues a fin de cuentas todos somos libres de expresar nuestra nuestra opinión y nuestro libre albedrío pero quizás usted se va a preguntar cuál será el fin o qué es lo que pretende realizar este movimiento méxico méxico y pues bueno vámonos a las declaraciones y este a este vídeo que la verdad me resulta muy informativo muy importantísimo de julio astillero así que escuchemos lo que comenta julio astillero respecto al surgimiento de este grupo que pretende desprestigiar al presidente andrés manuel lópez obrador contraria a lo que los tiempos políticos actuales requieren dante delgado que es el principal el principal orquestador de todo lo que estamos viendo y déjeme ver si puedo ser claro en esto lo que hoy vimos que ni siquiera le dieron mucha vuelta a que las iniciales no coincidieran porque lo que hoy se presentó se argumentó y se dijo por parte de los organizadores que era méxico colectivo mc méxico colectivo mc que son las mismas iniciales mayúsculas las siglas de movimiento ciudadano entonces déjeme ver si puedo ser preciso en esto lo que hoy anunció este grupo que muchos de ellos son ex burócratas políticos que ya no tienen presencia personajes que no tienen mucha inserción en lo que es va por méxico y que hoy están buscando una vía alterna otras organizaciones esas llamadas organizaciones de la sociedad civil o no gubernamentales que en muchos de estos casos pues francamente me parece que hacen tareas conforme a sus propósitos y ahora pues se insertan en este proyecto que y ahora sí ya lo dije dos veces déjeme entrar a lo que quiero señalar y me he retrasado una y otra vez este es un proyecto de dante delgado y de movimiento ciudadano que es lo que quieren que es que buscan darse tiempo para poder negociar una candidatura presidencial única en la que mc y dante delgado no estén forzados condicionados y en desventaja porque va por méxico ya fuera avanzado en esto y estuviera presionándolo como lo hace claudio x gonzález que dice que el propósito central ahora es incorporar al mc a la batería de partidos de movimiento ciudadano con esta maniobra con este decir pues no son no este no es un movimiento partidista es un movimiento de ciudadanos no tenemos una ideología partidista peleamos por méxico queremos luchar por méxico son frases esto es un movimiento político que busca darle tiempo a mc y a dante delgado para que puedan decir que primero tienen que consultar a la sociedad consultar a la población hacer movimientos para ir sabiendo qué es lo que quiere e ir integrando planes y planes y planes que usted lo recuerda en la etapa priista uy las campañas políticas estaban cargadas con los planes que hacía el instituto de estudios políticos económicos y sociales el iepes su reproducción en los estados eran los cepes centro estatal de estudios políticos económicos y sociales que acompañaban las candidaturas a los gobiernos que hacían pues acumulaban todos los datos estadísticas estudios hacían reuniones con los expertos y hacían el diagnóstico de que las cosas que estaban mal y las cosas esplendorosas que se podrían hacer y todo quedaba ahí arrumbado para que a las y bueno familia ahí tienen pues esta explicación que nos comenta julio astillero respecto a quién es este nuevo movimiento y es que también recordemos que el movimiento va por méxico prácticamente persigue el mismo fin que va con méxico respecto a este nuevo movimiento méxico lectivo pretende realizar diferentes reuniones y diversas en todos los estados de la república pero a fin de cuentas usted tiene la última palabra respecto a quiénes son qué fines tienen y qué es lo que pretenden para méxico así que me despido por hoy yo soy juan pablo santillán compartan el vídeo para que esta información llegue a más personas así que nos vemos hasta la próxima